Hola chicos, para comentarles que hoy fui a la universidad a buscar unas constancias y hablé con un encargado de ahí para ver si me podía vender unos McWillis no me los vendió, me los regaló, entonces son estos, miren es este que está aquí y este otro que está acá la verdad que ya están un poquito largos, ya están grandes obviamente todavía le falta crecimiento estos yo los voy a poner en la parte de afuera de la casa voy a poner uno más o menos como por aquí a la mitad y el otro lo voy a colocar acá, ok estos son de color celeste, de hecho ahorita actualmente aquí en Tabasca están floreciendo están floreando junto con los framboyán y los guayacanes, ok también las acarandas, las acarandas son las que yo tengo, esa que yo tengo acá, perdón la compré el otro día en el vibero donde yo compré todas las plantas entonces está un poquito feita porque todavía le falta crecimiento y todavía le falta desarrollo y que se tupa todo eso de hoja, entonces estaba un poquito fea la traje y ya se está componiendo, ok esta es color morada, las acarandas son color morada igual actualmente están floreciendo y se están viendo muy bonitas en lo que es la parte de acá de Tabasco y en otros estados también ya es la época de floreación de estos árboles y estas plantas, ok entonces se los quería compartir, en un momento los voy a colocar afuera para plantarlos ok ok chicos, bueno pues aquí va a ser una, donde voy a colocar un macuilí si, lo voy a colocar más o menos a esta distancia donde tengo este pie, acá ¿por qué? porque recuerden que los macuilí, los framboyanes, los guayacanes y las acarandas en este caso, este tipo de árbol necesitan espacio ¿para qué? para engruzar el tronco y posiblemente sus raíces no le afecten como saben aquí yo tenía una acaranda el año pasado desafortunadamente se me murió esto es porque por el detalle de las inundaciones y el agua que hagan de cuenta que todo esto siempre estaba húmedo porque tardó casi dos semanas lloviendo entonces eso le afectó y la tuve que quitar este año porque prácticamente se me murió actualmente compré otra, en un momento se las voy a mostrar que está en el, ¿cómo se llama? en el jardín esa ya la planté en el jardín ok pero los macuilí me los regaló la universidad me regalaron dos voy a colocar uno aquí y el otro lo voy a colocar más o menos como por aquí así ¿sí? a la misma distancia que voy a colocar esto vaya, separado de esto les comento esto, ¿por qué? porque estos conforme van pasando los años y el tiempo se van engrosando el tronco, es cuando va creciendo la planta el árbol en este caso y a pesar de que los macuilí sus raíces las tiran hacia abajo necesitan espacio en este caso para agrandarse y obviamente si ustedes por ejemplo lo ponen a ras de la casa o a ras en este caso de la banqueta mío que lo voy a colocar acá afuera va a requerir espacio y me puede llegar a romper esta parte de aquí tanto de la casa como de la banqueta en mi caso eso ya estaba roto pero esa es la recomendación que les hago ok, bueno pues acompáñenme y en mi caso era50 y me puede llegar a romper el cómo lo haré y eso me parece ¡Suscríbete! 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 un poquito de agua ahorita que pude el pasto para ya dejarlas todas las plantas listas y obviamente estas también, ok bueno pues les voy a comentar y les voy a platicar la jacaranda que tengo adentro si, es esta, miren si, ya se esta componiendo ya se esta desarrollando, como saben yo tenía una jacaranda allá afuera, estaba mas pequeña que esta, quizás estaba como por aquí así de alta me vino así como esta, nada más con unos cuantos gajitos posteriormente se empezó a desarrollar y se empezó en este caso a poner así frondosa de hojas, se empezó a tupir de hojas y de ramas, pero estaba mas chica ya tenía, quizás tuvo como 6 meses, así como casi como ven esta, ok después de eso, en febrero del año pasado se empezó a desarrollar y se empezó a poner así que bonita esta a lo mejor me tarda 6 meses, otros 6 meses en que se perdón, en que se tupa toda de hojas, y otros 6 meses más, en que se empieza a desarrollar y empieza a crecer, ok la compré así, así me la vendieron estaba un poquito, está feita pero ya se está componiendo y aquí en estas partes de aquí ya les está saliendo hojita nueva si, es esta si, y aquí igual ya está empezando a crecer ok, le puse al igual que esta igual las que están afuera, perdón les puse nitrofosca, ¿para qué? para ayudarles un poquito al crecimiento y en este caso la tierra, principalmente la tierra de allá afuera, ¿por qué? porque esa tierra no es tierra así como esta de abono, ni compuesto no es tierra orgánica sino es tierra prácticamente de la calle ok, entonces para ayudarle un poquito fue que la puse ok, bueno chicos si el video les gustó y llegaron hasta aquí les invito a que me regalen un like a que lo comenten a que lo compartan y a que me escriban en la cajita de comentarios que tal les pareció el video si les gustó o no les gustó ok nos vemos en un próximo video hasta luego un próximo video